Pocos animales han provocado tanta fascinación como las mariposas. Estos insectos se denominan lepidópteros, que significa escamas en las alas. Su posición recuerda a las tejas y sus colores y formas han inspirado a artistas y poetas. Nos proponemos un viaje apasionante. Recorrer la historia de una ciudad a través de las mariposas que han habitado en ella. Parece imposible saber las mariposas que hubo en el pasado en un determinado lugar. Pero tenemos una pista. Los lepidópteros son herbívoros, muchos de ellos especializados en un tipo de planta concreto o un grupo de ellas. Nuestra aventura comienza hace 15.000 años. Es el final de la última glaciación y en la zona de Priego escasean los árboles. El clima frío y seco hace de esta zona un lugar donde sobrevivir no es fácil. Nuestros antepasados, cazadores y recolectores, vestían con pieles y se refugiaban en cuevas y abrigos, como el del yacimiento del Pirulejo, situado junto al río Salado, en la zona de la Barbe. Los romanos tuvieron una fuerte influencia en la zona de Priego de Córdoba. El medio rural se llenó de villas dedicadas a las labores agrícolas. Un mosaico de cultivos parecido a lo que hoy es el ideal del cultivo ecológico. Esta diversidad de plantas, unida a la conservación de grandes zonas de bosque en las partes más abruptas, condicionaron una de las épocas con la mayor variedad de mariposas.